En las últimas horas, Eugenio Derbez está en boca de todos debido a un polémico y ácido comentario que hizo sobre Andrea Legarreta. Las palabras del actor no fueron bien recibidas por los espectadores. Hace unos días atrás, Televisa estrenó la segunda temporada de las estrellas Bailan en Hoy. Este famoso reality show se convirtió en uno de los programas favoritos de la audiencia, y por eso la cadena apostó por una nueva entrega. Al igual que en las anteriores temporadas, las celebridades que participen en este reality show deberán realizar diferentes coreografías, las cuales buscarán complacer por completo a los integrantes del jurado. En esta nueva entrega, la audiencia volverá a encontrarse con Lolita Cortés, Letting Lover y Andrea Legarreta como jurados. Ellos serán los encargados de calificar las coreografías de las celebridades. Antes de lanzar la segunda temporada, el programa Hoy presentó algunos videos donde se veía a los participantes y a diferentes figuras del mundo. Artístico enviar buenas vibras para el estreno. En estos videos aparecía Eugenio Derbez, quien rápidamente se ubicó en el ojo del huracán. ¿Existe una rivalidad entre Eugenio Derbez y Andrea Legarreta? En dichos videos transmitidos en Hoy, los espectadores pudieron conocer algunos detalles sobre la segunda temporada del reality show de Televisa y, también los mensajes de apoyo que enviaron algunas figuras del mundo artístico, caracterizado por su gran humor, el cual lo llevó hacia la cima de la fama. El actor decidió opinar sobre los jurados de las estrellas Bailan en Hoy. Sin embargo, sus comentarios no generaron risa sino todo lo contrario. Eugenio Derbez intentó bromear sobre los jurados del reality show y aseguró que eran unos jueces de segunda. Lejos de quedarse callado, el intérprete decidió enfocarse en Andrea Legarreta y atacarla. Entre risas, el actor reveló que no entendía por qué a la presentadora de Hoy le dicen la juez Caramelo. ¿Por qué le dicen así? Ya está muy chupada, declaró el comediante y protagonista de Latin Lover. Al notar que sus comentarios no provocaron risas, el intérprete decidió suavizar su tono y se refirió con mucho más respeto hacia Andrea. Con la juez de Caramelo que es un dulce con todos, comentó. Aunque el actor intentó salvarse de una futura polémica, lo cierto es que no lo logró. Muchos espectadores y fanáticos de la presentadora se mostraron muy molestos por las palabras que utilizó el actor. Al ver el escándalo que se había generado, Andrea Legarreta reveló que le dicen la «Juez Caramelo», porque es muy dulce con todos los participantes del reality show. Con respecto a los comentarios realizados por el actor, no les prestó mucha atención. Desde hace años, ambos mantienen una linda amistad.